El día de hoy instalamos el taller de cero tolerancia institucional contra la violencia de género para que los funcionarios y funcionarias del distrito garanticemos y protejamos los derechos de la mujer. Llevar un mensaje al otro de respeto y de no tolerancia frente a la violencia de género que se está dando en nuestro país. Con base en eso prepararnos para todo este proceso de paz que indudablemente empieza desde cada ser humano, desde su corazón, frente al otro. Buenos días a todas y todos. Desde la Dirección de Derechos Humanos nosotros lo que hacemos es apoyar todas las iniciativas que tiene por ejemplo la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Integración Social, pero adicionalmente tenemos nuestras propias líneas para apoyar el tema de la violencia contra la mujer y en el marco del postconflicto tenemos una estrategia gruesa que ha quedado incluida en el plan de desarrollo que es la educación para la paz. Este es un evento muy importante porque estamos trabajando con los funcionarios y las funcionarias del distrito en definir herramientas concretas, pasos a seguir concretos de cómo luchar contra la tolerancia institucional, hacia las violencias contra las mujeres. Pero el mensaje y la invitación es para todos los ciudadanos, para que protejamos a nuestras mujeres, a las niñas, a las adolescentes, para que seamos conscientes de la importancia y el valor de las mujeres en nuestra sociedad. Gracias.